Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vamos a dar una pequeña y rápida, espero que rápida porque después nunca lo es, pero opinión acerca de la nueva muñeca de MyFroggyStuff. Ya sabéis que soy ultra mega fan del canal de MyFroggyStuff, es más, si me decís un canal favorito de YouTube, siempre voy a decir MyFroggyStuff, creo que es una mujer, no solo como persona que me encanta, sino que hace un trabajo espectacular y muchas de las reviews y muchos de los tutoriales y muchas de las formas en la que hago los vídeos o hago las miniaturas o hago este canal están inspiradas directamente por ella y no es ningún secreto, yo siempre he dicho que me encanta MyFroggyStuff y la defenderé a muerte porque es uno de mis canales favoritos y la admiro muchísimo como persona y como YouTuber, ¿no? Entonces cuando dijeron que iban a sacar la muñeca, por un lado tenía miedo y por otro lado tenía muchísima ilusión porque tener una muñeca de tu ídolo en YouTube como puede ser MyFroggyStuff, pues desde luego, ¿a quién no le gusta? ¿quién no quiere eso? Entonces tenía un poquito de miedo por ver cómo la ejecutaban. Estoy bastante orgulloso y bastante contento de que haya sido la compañera de TheFroggyStuff la que haya optado por sacar la muñeca de MyFroggyStuff, no por nada sino porque me gusta mucho la filosofía, la imagen, un poco la ética que tiene esta empresa de empoderamiento a la mujer, de variedad, el tema de ir en contra del racismo, de mostrar muñecas reales, auténticas y darle ejemplo a los niños y niñas que juegan con sus muñecas y ahora con sus muñecos que van a sacar chicos en lo que es su línea o su producción. Entonces creo que eso es algo muy importante. Cuando me enteré de que iban a ser ellos los que iban a sacar esta muñeca de MyFroggyStuff, la verdad estuve bastante contento. Aún así hay cosas de la muñeca que no me acaban de convencer y que vamos a hablar en el vídeo de hoy. ¿Por qué he decidido hacer ahora mismo este vídeo? Porque hemos visto poco a poco como Froggy, vamos a decir Froggy, la persona encargada del canal de MyFroggyStuff, pues Froggy había sacado en algunos vídeos lo que era la muñeca o el prototipo de la muñeca pero no habíamos visto cómo iba a ser la muñeca final hasta hace un par de días que salió lo que es la review oficial en el canal de MyFroggyStuff de lo que es la caja, lo que es el packaging, qué nos ofrece la muñeca, con qué accesorios viene la muñeca, cómo iba a ser ese segundo outfit, cómo es la muñeca real, ¿no? No el prototipo, la muñeca que nosotros podemos comprar y que podemos adquirir para nuestra colección. Sabéis que había una preventa donde podías encargar ya tu muñeca de MyFroggyStuff y después cuando saliera pues te la enviaban a casa, pero que yo no había sido capaz de pedir esa muñeca. Poder, puedo, pero no me quiero gastar 30 dólares en gastos de envío y ese es el principal problema que tengo con esta muñeca, que vale 26 dólares con 99 centavos pero después a la hora de los gastos de envío aquí a España te clavan 30 dólares. Yo pagar 27 euros por una muñeca que trae un segundo outfit y que es de MyFroggyStuff, lo veo hasta poco, hasta me gusta el precio, es un precio con el que estoy conforme y que me encantaría y además si tuviera el dinero me compraba dos, una para sacarla de la caja y otra para tenerla en su caja. Pero pagar 30 euros por gastos de envío me parece una absoluta barbaridad. Pero bueno, vamos a hablar de la muñeca y después hablaremos pues de lo que es el precio y de lo que es el envío, etcétera, etcétera, etcétera. La muñeca, en general, lo que es la caja, me disgusta un poco. Tengo que decirlo, la caja a mí me ha disgustado. ¿Por qué? Porque yo me esperaba que la caja en la parte de atrás nos trajera un poquito de información sobre la vida de Froggy, de sobre cómo ella empezó a hacer el canal con su hija, de cómo empezaron a grabar de una manera de poca calidad, de una manera en la que ella estaba jugando con su hija y subió esos vídeos, que se hicieron famosos y por eso siguió ella y hoy tiene ese estudio y tiene ese equipo a raíz de aquellos vídeos tan tímidos porque creo que es una historia que puede inspirar a muchísimas personas y sin ir más lejos a mí me inspiró que tú empieces en YouTube y empieces con mala calidad, sin tener los medios que tienen los grandes youtubers como lo son los Focos, como es una buena cámara y que puedas alcanzar a través de seguir, de ser constante y dedicar tu vida y verlo como trabajo, pues, ¿qué quieres que te diga? Creo que es una historia que merece ser contada de manera muy escuelta en la parte de atrás de su caja. Sin embargo, no nos han incluido ni foto de la muñeca, ni foto de Froggy, ni historia, simplemente han puesto una contraportada de lo que es la caja, totalmente normal, totalmente por defecto, donde nos habla un poco de la compañía, de la chica que creó la compañía y cosas que podemos ver en cualquier muñeca, entonces que no hayan personalizado la caja para ella en la parte de atrás, la verdad, me ha disgustado y me ha puesto un poco triste, ¿no? Me ha echado un poquito para atrás. La caja en sí me gusta que tenga el fondo que hizo Froggy para uno de sus tutoriales, sin embargo, me hubiera gustado que tuviera su estudio, que tuviera las estanterías, con esa señal que tiene en la parte de atrás, con las muñecas. Sí que no podían incluir las muñecas porque son de otras compañías y son de la competencia, pero podían haber sustituido esas muñecas o pedirle incluso a Froggy que le hiciera una foto con las muñecas de Freisdoll detrás. Creo que hubiera sido una idea absolutamente fantástica y yo estaría enamorado de esa idea. Nos han traído un poco personalizada de otra manera, con lo que es un tutorial que hizo donde el fondo era como una especie de graffiti, un poco más callejero, un poco más urbanita. Me parece estupendo, la verdad no voy a quejarme de eso, pero sí que me hubiera gustado ver el estudio de Froggy detrás de su muñeca. La muñeca en sí me parece bonita, me gusta y de hecho una de mis intenciones es incluirla en mi colección. Me encanta que traiga el pelo hecho de trenzas, como no, es que no podía traer otro pelo, es que es el pelo de Froggy. Me encanta que traiga las gafas, las gafas se ven muy bien hechas y la calidad de la muñeca se ve bastante bien. La camiseta me gusta y no me gusta. Podría estar más currada, sí, pero bueno, es la camiseta que lleva Froggy y no voy a decir que no esté mal una camiseta blanca con el logotipo de MyFroggyStuff, bueno, pues le da esa personalidad. Los pantalones están bien hechos, pero no tienen tanto detalle. Podrían, creo yo que podrían incluirle más detalle a esos pantalones y después tiene los tenis icónicos de MyFroggyStuff, que son esos rosas que te dejan ciego nada más verla a kilómetros, ¿no? Tú la ves a kilómetros con esos tenis. Por otra parte, el segundo outfit. Trae una chaqueta que a mí en lo personal la tela de la chaqueta no me hace gracia, creo que una chaqueta plana pues hubiera estado mejor, pero bueno, por darle un poquito más de detallismo, por darle un poquito más de calidad, pues vamos a decir que aceptamos pulpo por animal de compañía y esa chaqueta pues venga, pasa. Y después trae unos shorts que incluso creo que son la misma tela que los pantalones largos y tampoco traen mucho detalle. Se ven bien hechos, pero tampoco traen mucho detalle. Algo que me llamó mucho la atención es que en la propia review de Froggy dice que esos pantalones están hechos de tela, lo que quiere significar que después podemos estropearlos con una lima, como hace ella, para darle como ese distrés, ¿no? Como darle ese estropeado que tienen los pantalones realistas y que tiene los pantalones de ella porque ella es de llevar los pantalones rotos y tal. Esos shorts son muy bonitos y son totalmente construidos de una fabrica que podríamos estropear más tarde. Yo en lo personal, ¿qué quieres que te diga? Pero después de pagar 27 euros por esta muñeca, que menos que ellos ya me den los pantalones hechos como es la youtuber y no tener que hacerlos yo. Pero bueno, aceptamos pulpo por animal de compañía porque es MyFroggyStuff y la muñeca de MyFroggyStuff a mí me llega. Sí que es verdad que me hubiera gustado que hubiera incluido otra camiseta porque un segundo outfit no es un segundo outfit si es utilizando la misma camiseta que el primero, para mi punto de vista. Entonces me hubiera gustado que hubiera incluido una camiseta verde como la que estoy llevando porque yo me imagino a Froggy o con la camiseta blanca con MyFroggyStuff o con la camiseta verde que muchas veces ha sacado en directos, que muchas veces ha sacado en la clásica MyFroggyStuff. No en la ahora, en la moderna que ha ido cambiando y ha ido mejorando y ha ido desarrollando su canal, sino en los inicios sacaba una camiseta de un color verde y es el color icónico de MyFroggyStuff y me hubiera gustado que hubiera incluido eso en la muñeca. Como accesorios nos trae un portátil, un móvil y una mochila. La mochila me gusta, está bastante bien. Me hubiera gustado que hubiera estado la posibilidad de abrirla, pero es totalmente cerrada. Pero bueno, es la mochila de MyFroggyStuff. Ella la tiene, incluso en su vida real, la tiene de tamaño real, de tamaño de persona y que la hayan convertido en chiquita para muñeca me parece estupendo. Por otro lado, el móvil pues es negro, es básico, tiene las aplicaciones, está también bastante bien. Me hubiera gustado que la pegatina, al igual que el portátil, pero ahora no hablaré del portátil, me hubiera gustado que la pegatina hubieran puesto el Instagram de MyFroggyStuff y no que se enfocaran tanto a TheFreshDolls, 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 y que tienen un poquito más de colaboración con MyFroggyStuff. Es lo mismo y mi principal crítica que tengo con el portátil. El portátil y el móvil por la parte posterior, por la parte de atrás, tienen el logo de TheFreshDolls. Pero por la parte de adelante, el portátil, por ejemplo, tiene de fondo de pantalla TheFreshDolls. Quiero decir, estamos hablando de una youtuber que tiene su canal de muñecas, que tiene su canal de YouTube. Me hubiera gustado ver en la pantalla, porque esto no es una cosa que diga yo me voy a poner quisquilloso, es que es una pegatina. Igual que imprimes una pegatina con el logo de tu compañía, también puedes imprimir una pegatina con a lo mejor una captura de la pantalla, que se vea YouTube, que se vea lo que es el vídeo de MyFroggyStuff, incluso incluyendo lo que son a lo mejor el Derby Show, poder ver a Sophie, poder ver a Carmen, poder ver reviews, poder ver cosas. Yo sé que no van a poner reviews de otras marcas, porque como digo es la competencia, pero que un mínimo que hubieran echado una foto a la muñeca a lo mejor con el estudio de MyFroggyStuff, y que nos hubieran puesto una captura que se vea que es YouTube o la manera que ahora mismo no me acuerdo, pero la manera en que MyFroggyStuff llama a YouTube en su serie, y que hubiera parecido el cuadradito con la lista de reproducción y con todas las cosas de Froggy. Yo creo que hubiera sido lo suyo, de su muñeca, ¿no? Si no, de una foto suya, de su muñeca. Creo que hubiera sido un detalle precioso, que no les hubiera costado absolutamente nada, y que a mí me hubiera enamorado. Por otra parte, creo que quitando el portátil me hubiera gustado que hubieran traído una cámara. Creo que antes que un móvil me hubiera gustado que hubiera traído la cámara, me hubiera gustado que también hubiera traído a lo mejor cosas para hacer manualidades. Algún detalle más que yo creo que es la esencia un poquito de MyFroggyStuff y que no han sabido incluírselo para mantener esa esencia. Me explico. Una muñeca de Fresh Dolls puede traer un portátil, puede traer un móvil, puede traer una mochila, pero la muñeca de MyFroggyStuff, qué menos que trajera a lo mejor la cámara para grabar los vídeos, incluso el trípode. Me hubiera gustado también ver a lo mejor una muñeca en miniatura, a lo mejor de Sophie. No lo sé. Yo sé que Sophie es de la marca Barbie y que no pueden juguetear tanto con ese tema, pero ya deja de pasar a ser de la marca Barbie y empieza a ser un personaje que ha creado MyFroggyStuff y es una muñeca icónica de MyFroggyStuff. Yo cuando veo una muñeca que tiene ese rostro, que tiene esa escultura y que es Sophie, para mí no es Nicki y es de Barbie. Para mí es Sophie y seguirá siendo Sophie toda mi vida. Y si alguna vez tengo una muñeca con ese rostro, es Sophie. Lo siento. Todos los que somos fans de MyFroggyStuff me estáis entendiendo en este momento. Sí o sí. ¿A que sí? Pues para eso me hubiera gustado que hubieran creado esa esencia. Y por último me gustaría también criticar la falta de articulación. Como hemos hablado en algún tipo de café en muñecas, The Fresh Dolls había sacado y había anunciado que iban a incluir chicos en lo que es su línea de muñecas, iban a hacer muñecos, pero por otro lado también iban a incluir articulaciones y estaban como ellos llenándose el pecho de decir vamos a traer nuevas articulaciones. Van a tener articulaciones en la muñeca y no sé si también dijeron en el tobillo, pero vamos a dejar en la muñeca. Sabiendo cómo es MyFroggyStuff con el tema de las articulaciones, que ella es pro Me2Move y ha hecho Me2Move a todos. Si pudiera hacer Me2Move a su hija, a su hijo, a su marido, ella hacía Me2Move de todo. ¿Por qué esa muñeca no tiene articulaciones en las muñecas? Si es algo que están anunciando y que va a pasar, por qué no esperar o incluir esa articulación o si van a tardar en incluir esa articulación, por qué no esperar a tener ese nuevo cuerpo de Fresh Dolls más articulado para incluir solo a su muñeca y más teniendo en cuenta cómo es Froggy con la articulación. Y digo esto porque hemos visto cómo ha incluido la muñeca en sus sketches y va a seguir incluyéndola en sus reviews, en sus vídeos. Es lógico, quiero hacer publicidad y ella llevará una comisión por esa muñeca y es totalmente entendible, pero esa mujer está tratando bien duro de hacer los sketches sin tener articulación. Cuando vemos a la muñeca así todo el rato, yo sé que en su mente piensa, Jobe, quiero tener articulación y quiero hacer que la muñeca pueda escuchar lo que es el móvil cuando la llaman o pueda coger las cosas sin tener que poner la muñeca así tiesa. Yo sé que eso a ella le gustaría que tuviera articulación, no la he dicho porque obviamente va en contra de lo que es su muñeca, su propia muñeca o su colaboración con The Fresh Dolls, pero qué menos, ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera tenido articulación porque es algo que defiende muchísimo en donde está inspirada esa muñeca que es en Froggy. Y por último quería hablaros eso de los gastos de envío que por el amor de Dios. Muchos de vosotros me habéis hablado por Instagram, me habéis dicho, Andrew, no te preocupes porque las Fresh Dolls también se venden en Amazon.com y los gastos de envío son 6 euros. Si es así, me quedaré mucho más tranquilo y estaré contento de poder comprar esa muñeca y seguramente, como os digo, si tengo y puedo, si estoy yo ahí pudiente, me gustaría tener dos, una para tener la caja y otra para sacarla y disfrutarla. Pero, si no la sacan, yo personalmente no voy a poder comprar esa muñeca. Es que me lo impide, la ética me lo impide. ¿Cómo vas a gastar 27 euros en una muñeca y después gastarte 30 euros en el envío? ¿Es que te cuesta más el envío que la propia muñeca? Puse en Instagram que la única opción que se me ocurría, si no la sacaba Amazon, era juntarnos varias personas de España que queráis esa muñeca. Yo me comprometo a hacer el envío y de distribuirlas, entonces sería comprarla y después yo me encargaría de mandárselo a cada una de las personas y así compartiríamos gastos de envío, ¿no? A lo mejor si somos 6 personas, pues esos 30 euros se convierten en 5 euros. Pues, chico, 5 euros de gastos de envío es lo más normal del mundo, pero es que 30 euros... No lo sé, es algo que a mí personalmente pues me tiene un poquito frustrado y quería decirlo. Pero en general, ¿la muñeca me gusta? Me encanta. ¿Quiero tenerla? La quiero tener. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora me gustaría saber la vuestra. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, comentadme aquí abajo, ¿os parece la muñeca de Fresh Dolls de MyFroggyStuff? Y si queréis conseguirla. Y si soy de España y queréis entrar en esta dinámica que estoy haciendo a ver si conseguimos ser cuantos más mejor y que nos salga el envío tiradito de precio y ya las pedimos todas juntas, pues me lo comentáis por mi Instagram que es andrewolfeverafter y por ahí ya podremos hablar y sabré yo si hay tantas personas y si es viable hacer este pequeño truco para ahorrarnos gastos de envío lo más posible. Y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Yo me despido y recordad Love the dolls you have have the dolls you love. Un beso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!